Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a optimizar caracteres para Unity o para Ubge o para lo que deseen si quieren acá pongan en los comentarios cual creen que es el carácter optimizado y cual es el carácter que no tiene la optimización a ver si se aciertan, así que bueno, comencemos acá estamos con la última versión de Blender, la 341, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ahorrar el Q perfecto vamos aquí a importar el modelo de Mixano o el modelo que quieran optimizar en este caso vemos que este modelo pesa 25 MB si se dan cuenta si lo importamos, acá, esto aterramos un momentico, nos vamos acá a la parte de Shading acá le damos punto y luego uno y si vamos aquí a ver el detalle que tiene el carácter si le damos acá el Mesh, vemos que está digamos bastante aceptable esto tiene triángulos porque bueno, está pensado para juegos que en últimas terminan siendo cuadros internamente o caras, así que eso no tiene problema pero vemos que acá si este es un carácter que está en movimiento no tiene sentido que las texturas sean con tanta definición así que la primera optimización que le vamos a aplicar va a ser esa entonces seleccionamos acá el carácter bueno, aquí para simplicidad del vídeo yo voy a quitar las texturas y bajar una sola ahora les voy a mostrar que esto no es lo que realmente hace la diferencia pero vamos a borrarle esto y bajarle solamente la textura normal y aquí en la parte del material, tiene otro material más, este carácter también vamos a borrarle esto con X, con la tecla X se borra acá y para que se den cuenta que esto no representa digamos una optimización significativa vamos a volver a exportar este carácter entonces seleccionamos acá todo vamos a ir acá a File, Export vamos a darle FBX vamos a dejarlo, bueno en este caso lo tenía acá en Upget entonces vamos a ponerle Zombie Step 1 vamos acá a darle Copiar solamente el objeto seleccionado el Arma to Gear Mesh y le damos Exportar entonces si aquí eso va a tardar un momentico le damos un momentico que termine de hacer la exportación a esto y bueno digamos para simplicidad del vídeo yo voy a eliminar las texturas pero luego ustedes ya cuando estén ahí en su computador pueden hacer el paso que voy a hacer yo para todas las texturas que les voy a mostrar y no es para que el vídeo no sea tan largo lo hago de esta forma entonces si le doy acá FBX miramos que si se dan cuenta del Zombie Game al Zombie Step 1 apenas se bajó un poco menos de un mega o sea no es nada significativo por eso les comentaba que esa no es la optimización real sino que es para que el vídeo no sea tan largo entonces lo que vamos a hacer es aquí con este material vamos a grabar esto y lo que vamos a hacer entonces es esta primera textura se dan cuenta que hay un icono para extraer vamos a extraer esta textura y la vamos a dar acá en el directorio actual entonces me dice que la graban Upge Project Texture Fuzzombie Diffuse PNPG entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a esta ruta acá texturas en este caso bueno hay una sola entonces vamos a ir acá y la abrimos con este programa Jim yo ahora se los dejo aquí en la descripción es un programa que es gratis tanto para Windows o Linux totalmente gratis o pueden usar el editor de imágenes que ustedes gusten y aquí lo que vamos a hacer es vamos a escalar la imagen y le damos a dar acá en este caso a 400 porque es un carácter que va a estar en movimiento así que no tiene sentido que tenga tanto detalle las texturas y aquí vamos a darle exportar como y acá vamos a poner guión bajo 400 vamos a exportar exportar y luego vamos a ir acá de nuevo a UpG y vamos a hacer lo mismo con el material de acá abajo entonces aquí vamos a extraer esta textura de acá en el directorio actual acá me dice de vuelta que quedo acá pero este es Body Diffuse vamos a ir a la parte de texturas sería esta parte del Body Diffuse vamos a abrirlo esto con GIMP o el programa para manipular imágenes que ustedes gusten eso digamos no es obligatorio utilizar este acá le damos convertir y nuevamente acá vamos a escalar esto en este caso podemos bajarlo hasta 400 porque va a ser un carácter en movimiento y va a seguir se dan cuenta ustedes que va a seguir teniendo el detalle y no se va a percibir el cambio acá le vamos a dar exportar en este caso sería Diffuse guión bajo 400 le damos acá a exportar acá le damos exportar de vuelta vamos acá de nuevo a nuestro proyecto y este vamos a sacar esta textura y acá vamos a dar la textura que le pusimos que era el Body Diffuse guión bajo 400 en este caso sería esta de acá esta de acá y le vamos a ir al material de acá esta textura la vamos a borrar y vamos a abrir la otra textura que en este caso era la que no decía Body en este caso en bajo 400 entonces ahí si se dan cuenta o sea si el carácter vamos a la pestaña de animación o sea cuando el carácter está en movimiento no se va a percibir una diferencia vamos acá a la acción editor en este caso tiene bastantes animaciones si se dan cuenta con el carácter en movimiento esto esto no genera ningún tipo de diferencia y bueno vamos acá de vuelta a nuestro carácter seleccionamos acá de vuelta sería acá el armature con shift seleccionamos acá toda esta esta parte de acá y vamos a exportarlo de vuelta le damos acá export como fbx y en este vamos a ponerle zombie bueno step 2 para que siga el orden acá y acá vamos a hacer unas cosas más para optimizar entonces aquí en la parte de armature vamos a quitar los leaf bones que esto no nos sirven no nos interesa y en la parte de animation vamos a quitar en el last trip que no estoy utilizando y el start en keyframe y acá la vamos a exportar y nos vamos aquí a la parte de donde están los zombies o bueno aquí mismo lo podemos ver bueno démosle un rato a que esto termine de exportar y vamos a ver la diferencia de tamaño en el peso del carácter que bueno esto cuando hay demasiados caracteres en la escena se nota una diferencia bastante grande bien sea que estén utilizando unity o upge o lo que sea esto va a hacer que genere un cambio bastante importante entonces si vamos acá a importar el zombie acá fbx está el step 2 vemos que bajó considerablemente de 24 megas a 5 megas entonces acá ya hay un cambio bastante importante entonces si este lo importamos vamos a darle un momento acá vamos a moverlo en el eje x el carácter este que sería el importado conserva las mismas animaciones que tenía en este caso y en este caso bueno aquí está tomando la ubicación del esqueleto original porque no le apliqué todas las transformaciones al esqueleto entonces este vamos a moverlo esa sería la idea cuando uno quiere optimizar un carácter así que bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego